Buenas noches. Pedimos siempre a nuestros invitados un seudónimo para comenzar esta conversación. ¿Cuál has elegido tú? Pájaro. Pájaro. ¿Me puedes decir el seudónimo en inglés? Bird. ¿En coreano? Sí. ¿En francés? Uh, uh, hoy no me acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta que hacemos siempre en este programa, que se titula El Faro, nos lleva al invitado, en este caso a la invitada, a un lugar que relacione con el mar. Pero yo querría llevarte directamente al puerto de Busan y a ese mar y a ese momento de tu vida. Vale. Muy bonito, ¿eh? Estoy imaginando ya. Sí, cuéntame cuántos años tenías, qué recuerdos te trae ese puerto. Yo tenía 19, 20, por ahí. Tenía recuerdos. Fue una tarde y noche muy bonito porque estaba mirando justo en frente del mar. Y, bueno, bueno, disfrutando la puesta del sol y yo estaba bastante deprimida porque estaba estudiando en la universidad y la carrera y, bueno, la carrera política exterior y tuve bastante presión por tema de machismo. Vale, ahora me cuentas eso. Tú estabas en ese mar, en ese puerto, que está en Corea del Sur, que está lejos de la casa en la que naciste. Sí. ¿Ahí estabas con tu tía, con una tía? No, yo sola. Tú sola. ¿Y por qué acabaste allí, en ese puerto? Para estudiar, ah, en ese puerto. No tengo ni idea. Y de repente cuando ya te apetece tomar un poco del aire y siempre, ¿no? Solemos buscar un sitio más alto, más abierto, donde se puede ver el cielo, ¿no? ¿Y ahí estabas? Sí. En ese lugar de Corea del Sur. Sí. ¿Cuántos años viviste en Corea del Sur? Yo hasta 21, 22. ¿Recuerdas tu casa familiar? ¿Casa familiar? Sí. De mi familia. Sí, sí. ¿Cómo era tu habitación, por ejemplo? Sí. Mi habitación y daba una ventana. Me parece que no tengo mucha infancia feliz. Mi ventana daba al bosque. Era la parte más, no para la parte donde, por las calles. Era más atrás y tenía mucho miedo por las noches. Es que es justo mi pueblo. Es en un parque nacional y mi casa era última casa. Y detrás todo son bosques. Entonces tenía mucho miedo. Especialmente en invierno cuando hacía mucho viento. ¡Uh, uh, uh! Así. Y por eso has dicho que no has tenido una infancia feliz. Yo creo que muy feliz, no. Yo creo que no. Porque me doy cuenta ahora, yo estudiaba mucho. Entonces estudiar mucho y escuchar otros niños jugando en la calle y me sentía muy sola. Y tengo muchos esos, ese tipo de recuerdos. Y yo tengo esos sentimientos cuando hace mucho sol. Cuando hace sol, en vez de sentirme feliz, me siento un poco de ese tipo de bajón porque todos los niños jugaban y yo estudiaba en casa. No, no te dejaban salir al, bajar al parque. No. No. Si yo te digo un arco, una flecha y un bañador, ¿en qué piensas? Un arco. Una flecha y un bañador. Una flecha. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Te vienen imágenes bonitas o imágenes duras? No, qué va. El tiro con arco y el bañador de competición. Porque competí a tiro con arco. Sí, era duro, ¿no? Has dicho que era una disciplina bastante dura. Sí, sí. De hecho, has dicho alguna vez que la niñez que no viviste entonces, la viviste después de mayor. Sí, ahora estoy viviendo, ahora estoy viviendo. Ahora estás viviendo la niñez que no tuviste. Sí. ¿Por qué Usunyun se ha puesto de pseudónimo la palabra pájaro? Pájaro. Y les veo, me siento bien, me siento como ellos. Y tengo fobia de los gusanos, pero fobia muy extremo. Y debería no gustarme pájaros, ¿no? Pero a mí me gusta, me gustan verlos y ellos me acercan también. Tengo algunas, muchas amistades especiales con ellos. ¿Con los pájaros? Sí, tengo un pájaro que viene a comer casi cada día. ¿A casa? Durante dos años. Siempre lo mismo porque tiene una pluma levantada. Él siempre viene solo. No sabes qué pájaro es, nadie te ha dicho qué pájaro es, qué tipo de pájaro. Si es un gorrión o si es un... Paloma no. Paloma no, porque la reconocerías. Ah, qué curioso. Y va a tu casa durante el día a que le des de comer. ¿Y qué le das de comer? ¿Migas de pan? No, yo compro semillas de pájaro. ¿Y solo viene él? Solo viene él. Siempre el mismo. Solo viene él. No viene nadie más. ¿Le has puesto nombre? Pajarito. Pajarito. Y antes tenía un canario, por casualidad, y no me interesaba los pájaros. Nunca pensé como mascotas. Y por casualidad un niño me dejó un canario y tuve ese canario. Tenía neumonía el canario. Todos decían que no iban a sobrevivir. Y le cubré y estuvo conmigo seis meses, pero no dentro de la jaura. Mi casa es de AFA, ¿no? Entonces no tengo paredes. Entonces el pájaro vivía conmigo seis meses y en un verano sur de Madrid le solté. ¿Y no volvió? No. Usunyun, mucha gente conoce tu cara, tu voz la han reconocido. Algunos casi inmediatamente por tu acento. Por todos los años que has estado trabajando en el intermedio, porque has hecho reír con tu ironía y precisamente con esa forma de acercarte a los invitados, a quien abordabas por la calle y a quien entrevistabas tan particular y tan especial. Pero fíjate, no esperaba que cuando te preguntaba por el puerto en Corea del Sur, me contaras que era un momento muy deprimente para ti. Y has utilizado la palabra machismo y universidad. No sé si todo el mundo sabe que estudiaste política exterior, estudiaste en Seúl y después estudiaste en Toronto, ¿no? En Canadá. Por eso te preguntaba la palabra pájaro en varios idiomas, porque ya es muy particular, ¿no? Tener a alguien políglota. Pero, ¿qué te pasaba en ese momento en el que de repente al preguntarte por el mar te ha llevado a algo tan triste y has utilizado la palabra machismo? Creo que esa época, bueno, mayoría de los años que estudiaba ahí, claro, no sales. Estudias, 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 además estudias en una residencia y no puedo, bueno, casi no salía y, bueno, justo pocas veces que salía, justo esa, me recuerdo un poco de ese momento. ¿Y el machismo? Es normal, el mundo de la política. Ahora yo creo que no tanto, pero estoy hablando hace 15 años, así que es muy, muy, muy normal. Una chica ya es, yo estaba estudiando y también trabajaba a la vez con un profesor americano, norteamericano, y, claro, ellos, bueno, otros profesores coreanos también, y a mí me, yo hacía cafés, así que... ¿Cuántas mujeres había estudiando en aquella promoción? Pocas, pocas, pocas. En mi carrera habían pocas y de vez en cuando salíamos a las manifestaciones que lo hacían muy serio. Pocas mujeres. Fíjate, Corea del Sur tiene fama de ser un país que combina tradición y modernidad. En muchas cosas es súper moderno. Por ejemplo, en la música. En la música arrasa el fenómeno fan y el fenómeno ídolo. Quizá se ejemplifique con los cantantes y las bandas de Corea del Sur, pero entiendo que también mantiene mucho la tradición y tiene mucho peso, ¿no? Yo creo que Corea es más machista que aquí, no diría, puede ser al revés. Y lo que veis como machismo no es machismo realmente. En Corea se hace mucho con respeto. Si tengo que obedecer un señor más mayor, ¿por qué es señor más mayor que yo? No es porque sea un hombre. Y un hombre más joven que yo, a mí me tiene que respetar. Entonces hay otro tipo de... que aparentemente parece machismo, no es machismo. Es un respeto de toda la edad. ¿Cuándo llegas a España? Hace ya muchos años. ¿Es verdad que te enseñé a hablar español un cura en una parroquia? ¿Aprendes español? ¿Cómo lo sabes? Eso no lo he contado casi a nadie. ¿Cómo lo sabes? Sí, cuando vivía en Barcelona y era el único sitio que era frío porque cuando mi casa hacía calor con calefacción central, bueno, ya ves, calefacción central, casi tienes que estar en manga corta, ¿no? Sí. Y buscaba un sitio frío para estudiar. Era la iglesia que estaba abierta y bajé a tomar un café. Todos los obreros que se madrugaban y tomaban bocadillos, sin café, un vino, ¿sabes? Un vino tinto. Y con ellos tomaba un café y estudiaba en la iglesia. ¿Y por qué llegas a España? ¿Qué te ha interrumpido? O sea, ¿qué te hace parar aquí? Sí. Estaba estudiando en Canadá y quería descansar un poco porque tenía que volver a Corea y no tenía intención de volver. Y lo veía todo muy negro. Y es que hay veces que la intuición te habla, ¿no? Hay algo que es como tengo tapón en el corazón y no quiero volver y tenía que volver. Se me acaba el visado y tengo que volver a Corea. Y no quería volver. Y conseguí alargar un poco el visado y, bueno, voy a justo donde estudiaba yo, en Canadá, que había muchos catalanes. Entonces, ¡ah, Barcelona! Y fui a Barcelona de vacaciones y me llamaron de Canadá, me llamaron de Corea y no volví hasta ahora. ¿Y qué dijeron tus padres? Nada. Es una cosa. Mis padres me apoyaron porque toda la carrera a la universidad lo pagué yo. Así que no podían decir nada. Ellos que esperaban tener una hija diplomática, ¿no? No creo, no creo. Porque ellos piensan que iba a tener una vida dura. Ellos querían, sí, que me casase con un buen hombre y ser feliz. Tener hijos, ser feliz. Ellos no querían que me metiera en la política. ¿Y que te metas a actriz? ¿Qué les parece? Uy, eso ya... De repente, presentadora estrella al lado del gran Wyoming. Ellos tampoco no me decían nada porque pensaban que, ah, igual va a durar un año y dos años y ya está. Se ve que has tenido una vida bastante disciplinada, por lo que cuentas, ¿no? Sí. La competición en la natación, el tiro con arco, los estudios. Sí, eso que has dicho de no haber disfrutado de la niñez y estar disfrutándola ahora y de pronto que el sol te traiga un recuerdo casi contradictorio y triste, ¿no? Y vivo en España. Y vivo en España, donde hay sol casi todos los días. Todos los días estoy deprimida. ¿Qué te hace reconciliarte con la vida, Usunjun? Yo, en mi caso, sí que me ha ayudado mucho leer. Leer... Por este carácter de infantil, suelo ser bastante cabezota, no muy cabezón, pero leer, escucho más. Igual, conversando con otras personas, como son personas, intento o suelo escuchar lo que quiero escuchar. Pero los libros, sí que tú estás sola, es una comunicación contigo misma, interior. No tienes que fingir nada. Sí que escucha. Yo escucho libros. Entonces, a mí me ayuda mucho leer libros. ¿Y te ayuda la tele? ¿Te ayudó la tele? No mucho. Yo, personalmente... La tele es que depende. Yo no me gusta el sonido de la televisión. Cuando entro a casa, una casa, y tiene la televisión encendida, no me gusta. Pero depende. Si ves lo que te interesa, sí. Es que televisión es que muy... No, depende qué programa... Teniendo en cuenta que has estado un montón de años en un programa de mucho éxito. Pero, ¿es verdad que dijiste que no al intermedio las primeras veces? ¿Hasta tres veces dijiste que no? ¡Uy, qué información tienes! Es verdad. Sí, porque antes mi vocación era actriz, entonces yo trabajaba en un programa de televisión y luego bastante pensé que iba a ser difícil volver a la drama, porque ya hacía drama. Yo nunca hice comedia y no lo sabía que iba a funcionar. Y pues eso, pues mucho prejuicio y cabezota. Y dijiste, no, no, no. Y tanto insistieron que dijiste, venga, sí, lo hago. ¿Y te sorprendió el éxito? Sí. Sí, sí. Yo pensaba... Por curiosidad, a ver cómo es el mundo de televisión, de reporteras, periodistas, curiosos. Y la gente era tan amable, el equipo del intermedio. Yo continuaba y era... Para mí era un experimento. Cada día era como... Es nuevo, nuevo mundo. ¿Y qué tal con Wyoming? Pues muy bien. Muy bien. Wyoming es muy tranquilo, generoso. Siempre nos invitaba. Vamos a tomar algo, los invito. ¿No tienes ninguna intención de retomar los estudios, teniendo esa relación como tienes con los libros? ¿No te gustaría seguir estudiando, por ejemplo? Yo estudiar, sí, a mí me encanta. Yo estudio cada día. Estudio si tengo... Estudio... No tiene nada que ver con mi mundo. Estudio placebo. No es cómo funciona. ¿Cómo funciona placebo? Pero yo creo que hay que tener una meta, una motivación. Estudiar, hay que tener una motivación muy concreta. Ahora no la tienes. No. No la tienes. ¿La tuviste cuando estabas en la universidad? ¿La motivación cuál era cuando estabas en la universidad? Ser diplomática. No voy a decir que quería ser presidente. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo está la política en este país? ¿Estás atenta a la política española? ¿Sigues el Congreso de los Diputados? Lo que dice el presidente, lo que dice en los partidos de la oposición. ¿Lo sigues? ¿Te interesa? No estoy muy informada. Solo los típicos titulares, ¿no? Como coronavirus. Yo lo leo cada día a ver qué pasa. Pero no investigo ni... No intento estar muy informada porque... ¿Me entiendes? No quiero vivir cada día enfadada. Es un buen motivo, desde luego. Ahora estrenas una serie. No hay todavía fecha de estreno. Se llama Supernormal. ¿Para ti qué es algo supernormal? No la serie, sino cuando dices tú, esto para mí es supernormal. Supernormal, yo creo que hay que aceptar. Hay que aceptar lo que tenemos, lo que... No, es que... Cómo somos y cómo es nuestra vida. Hay que aceptar... Es difícil. Hay que aceptar... La pandemia. Hay que aceptar la edad. Hay que aceptar fracasos. Hay que aceptar desamor. En la vida es... Solo son unas partes de nuestra vida. Hay que atravesar muchas veces. Es difícil aceptar. Yo creo que una vez que aceptamos, es más fácil seguir el siguiente paso. Pero es difícil. Para mí es supernormal, es aceptar. Hay mucha gente que lo acepta y siguen siendo muy felices. ¿Eso crees que tiene que ver con la cultura oriental? No, yo creo que... No tiene que ver contigo, no es lo que tú hayas aprendido. Yo creo que es el del confinamiento, que he leído tantos libros en casa. Solo me queda aceptarlo ya, ¿no? Filosofando todos los días. Usunyum, me decían mis compañeras, pregunta a la invitada, ¿Cómo era capaz de poner tan incómodo a sus invitados, a las personas con las que hablaba? Uy. Si te sientes cómoda, ¿no? Es que... Claro, porque ya sé que grabamos el vídeo, o no hablo, o tomo el tiempo, o lo que sea, tú llegas a la redacción y lo cortas, lo haces montajes. Entonces yo tengo el poder del vídeo. Por eso... Estabas completamente relajada, diciendo, el invitado está en mis manos, esta persona está en mis manos, ¿no? Sí, y luego también hay mucha gente que tiene mucho talento verbal, y tiene mucho talento de humor. Entonces yo estoy ahí esperando a ver qué ofrecen ellos. Y ellos no es una manera típica para... como una reportera. Esta serie que dirige Emilio Martínez Lázaro, que se titula así, Supernormal, ¿qué papel te ha dado? ¿Es una comedia? Sí. Sí, vale, decías, no quería hacer televisión porque tenía miedo de perder lo que había hecho en teatro relacionado con el drama. Y efectivamente sales de la tele y haces una comedia. Sí. ¿Cómo te has encontrado? Pero es una comedia de estilo de Emilio, Emilio Martínez Lázaro, y es como... es como muy realista, muy detallista, es todo muy real. Entonces yo creo que mi personaje es más supernormal de la serie. ¿De qué va el personaje tuyo que te toca interpretar? Yo creo que todavía no han hablado... Hay que guardar el secreto, vale, guardamos el secreto. Yo creo que mi personaje... y es verdad, mi personaje es lo más normal. Aparentemente que no parece más normal, ¿sabes? Es un personaje, ¿sabes? Pero yo creo que mi personaje es más normal. ¿Has disfrutado el rodaje? Sí, sí. ¿La disciplina del rodaje te gusta? ¿Hay disciplina en las horas? Entiendo que además... no sé si habéis rodado antes del confinamiento, claro. Sí, sí, sí. O sea, en el confinamiento ya no rodasteis, ¿no? Y claro, un rodaje exige mucha disciplina. Sí. Muchos madrugones, muchas horas, guiones... ¿Eso te hace sentir cómoda? Me encanta, me encanta, me encanta. Y también por eso me gustan los pájaros, porque yo me levanto con los pájaros cuando se van a la cama, yo también. Soy muy matutina, muy de por la mañana. ¿A qué hora te levantas? ¿Seis de la mañana? Normalmente seis y media, siete. A mí me gusta madrugar. ¿Y a qué hora te vas a la cama? Diez, diez y media. Si pregunto a Usun-Yun, ¿quién es el faro de su vida? Es decir, ¿la referencia? ¿Quién sería? Mi alma. Yo creo que mi alma es buena. Pero muchas veces no veo o no miro. Pero gracias, que soy consciente por lo menos algunas cosas. ¿Tú crees en el destino? Hay dos tipos de destino. Tenía una amiga iraní, ella sí que se huyó de su país porque ella no quería... Ella tenía don de mirar el futuro, mirar el pasado. No podía tener novios porque veía todo. Entonces no podía tener novios. Porque sabía si le iba a durar o no. Sí, y la taza del té. Y no podía tomar nada con ellos porque ya enseguida lo veía todo. ¿Y le preguntaste por el tuyo, por tu futuro? Sí, sí. Acertó todo. ¿Qué te dijo? Hace ya muchos años, muchos años. Y ella dijo, en inglés hay dos, ¿no? Uno es destino, destiny, y luego otro es fate. En español creo que no hay esa palabra, ¿no? No sé. Destino que está escrito. Tú eres hija de señor y tú eres mujer. Es un destino, no puedes cambiar. Bueno, del sexo ya es, si se equivoca la naturaleza, es una lección. Y hay cosas que nacemos y ya no podemos cambiar. Pero hay una tendencia que podemos llamar como karma. Se puede cambiar. Pero hay que cambiar nuestro paradigma también del placebo también. Porque nos hace el miedo. Y todos esos sentimientos negativos nos encierran de no salir. Eso se llama fate. Es otro tipo de destino, dos. Vale. Cuando ella leyó tu té, ¿qué vio? Cuando tu amiga iraní leyó tu futuro, que dices que acertó todo. Me dijo que iba a trabajar en algo como relaciones públicas con gente. Yo no paro de estudiar, no soy extra divertida ni nada. Soy muy... Ella dijo eso, relaciones públicas. Y más o menos acertó. Sí, y hay más cosas personales. No, 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 no. No se va de que nos das cuentes. Pero es curioso. Y en el más allá, ¿crees que hay algo después de la muerte? Uy, eso estaba pensando últimamente. ¿Ah, sí? Sí, no lo sé. Porque cuando tú... Muchas veces no te da sensación. Olvidamos de hablar con nuestra alma o ver simplemente el alma, nuestra alma está triste o está apagado. Y cuando ya alguna vez comunicas, ves, sientes y no piensas después si yo no existiese, ¿sentiría algo? No sé. Y también el tema de reencarnación. Sí, claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Salir cuando el cuerpo... ¿Qué hay además del cuerpo? A mí me da un poco de miedo. Porque hay muchas... Otro día yo vi un perro, no me caí bien el perro, y su mirada tenía una mirada de una persona. Y el perro no me podía mirar. Me miraba y se huía. Es como una química. No sé por qué me caí mal, pero mal. Y el perro me miraba y se iba. ¿Pero qué es eso? No sé. ¿Es un perro de tu vecino o un perro que encontraste por la calle? No es un perro de una amiga. O sea, tienes cierta relación con ese perro, ¿no? Como para que puedas establecer que no le conoces bien. También con los niños, ¿no? No te pasa. Hay niños que te miran con una... Como te conocéis hace muchos años, con mucha ternura, ¿no? Una conexión, ¿no? No sé. Hay cosas... Yo el tema de reencarnación no quiero pensar. No quieres pensarlo. Bueno, también tenemos una sorpresa para el invitado. Y es que a los oyentes les damos la posibilidad de que dejen una pregunta, pero sin saber quién es el invitado que viene. Son preguntas genéricas. Entonces, te ha tocado esta. Vamos a escucharla y a ver qué respuesta tienes. Buenas noches. Aquí va mi pregunta para el gato pardo o gata parda de esta madrugada. ¿Cuál ha sido tu peor momento tierra trágame en el plano sentimental amoroso? Un saludo. A ver, ¿cuál ha sido tu momento tierra trágame en el plano del amor? La ley del Murphy, si lo digo ahora, la otra persona justo, no escucha la radio, va a escuchar este. Seguro, seguro. Pero tienes, ese momento está en tu vida. Ese momento está en tu vida. Y en la vida de todo el mundo, ¿no? El momento cuando confías en algo. Por ejemplo, mi mejor amigo no va a robar nada. Y justo que roba es como autoengaño mío propio, autoengaño de confiar demasiado. Tampoco no hay que estar siempre dudando, ¿no? Pero no sé si me explico. Usun, ya para terminar. Antes has dicho, mis padres temían que si yo me dedicaba a la política fuera infeliz. Ellos querían un marido para mí, unos hijos, una vida tranquila. ¿Cuál sería la vida tranquila para ti? La vida tranquila está rodeada de la gente que quieres y que te quiera. Es muy fácil, es algo muy típico, pero es difícil vivir así. Porque yo estoy un poco desilusionada porque en mejores momentos, buenos momentos, o amistad, o el amor, se acaba. Tiene fecha de caducidad. No deberían, pero yo no puedo salir de esa creencia. Debería salir, es difícil. ¿Es el amor lo que tiene fecha de caducidad o la pasión? Todo, ¿no? El amor también, la pasión también. Es que la... Fíjate, un amigo de hace ya 20 años, la gente cambia, la gente por circunstancias cambia. La gente con la edad cambia, ¿no? No siempre, no somos jaja, jijijo, hay gente, mantiene esa postividad, pero yo creo que con... Claro, porque la vida es dura y la gente se cambia un poco más seria. Eso cómo me lo explicas. Estábamos diciendo, cambia el amor y cambia la pasión. Las experiencias son buenas, pero la elección es para sonreír o para estar, prevenir de miedo, preocupación. No ves las abuelas, no te vayas ahí, que hay tormenta. Vamos a ser así o que vaya, que hay tormenta, pero tú sabes, confío en ti. Todos los seres humanos tienen capacidad de sobrevivir. No sé cuál sería yo, no lo sé. Bueno, ya nos despedimos. Qué pena, ahora que la cosa se pone interesante. Ese es el culpa del confinamiento, estoy todo rato, filosofa. Es que no has parado de leer, entonces es lógico. Al principio, cuando antes de la entrevista te grabábamos una reflexión sobre el tema de esta noche, cómodo e incómodo, tú has dicho cómoda, pero me siento incómoda. ¿Cómo te sientes ahora? Cómoda, me siento cómoda. ¿Qué canción te gusta, Usunjun? ¿Qué canción te lleva a un lugar apacible? Hay muchos. A mí me gusta mucho la música clásica de Beethoven, pero últimamente no puedo escucharles porque ella es muy fuerte, yo creo que tiene enfado. Entonces yo creo que últimamente yo tengo el enfado por dentro. Y no me gusta. Hay veces que soy muy de Beethoven, hay veces que no. Es como yo tengo algo con su música. Pero ahora te hace estar enfadada. Yo creo que tengo el enfado, porque a veces tengo irritación emocional. Es como te decía, cuando hace sol y no sé por qué... Te pones triste. Vale, entonces, descartando a Beethoven, ¿qué canción te ponemos? Silencio. Bien. Silence. Sí. Eso sí que... Enjoy the silence, ¿no? The pitch mode. Enjoy the silence. Y tú... Eso podría estar bien. Bueno, Usunyun, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber venido, ha sido un placer esta charla. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.